Muy buenas gente, como ya sabéis estamos aquí en Cursos de Desarrollo y este vídeo va a ser un vídeo un poco diferente porque lo que vamos a intentar hacer a partir de aquí va a ser reaccionar a un vídeo de Juan que yo nunca me acuerdo del apellido de Juan Villalbazo os lo voy a empezar a ir poniendo más o menos por aquí en pantalla completa y cuál es la idea, la idea es que como ya sabéis tenemos una especie de movida que nos pasó con respecto al tema de una plataforma que él llama Eduton Team, yo la voy a llamar Edutin sin más entonces esta plataforma que es la de Edutin ya se encargó de recoger vídeos que yo tenía colgados dentro de YouTube y que esto pasó y que formaba parte de cursos completos por ejemplo mi curso completo de Ansible estaba directamente dentro de la misma plataforma así que nada, simplemente a lo que me dediqué fue a quitar todos los embebidos de la configuración de YouTube para que no se pudiera llegar a empotrar en otras páginas que yo no tuviera controladas y nada, pues simplemente esto pasó, parece que la gente de Edutin como que se reformaron quitaron los vídeos, lo tuvieron que reformar otra vez pero parece ser que la cosa, hay un comeback por parte de Edutin y vamos a intentar ver qué es lo que vemos a partir de aquí entonces me vais a permitir que esto va a fallar seguramente a la hora de poder llegar a reproducirlo pero lo tengo que aquí enganchar un poquito rápido para que se pueda hacer y vamos a escuchar qué es lo que nos va a decir Juan, vale vale, o sea que están intentando tomar el canal como hicieron con lo de Dani hmm está haciendo un resumen es buen resumen sí, es muy buen resumen y es de lo que iba toda la plataforma se supone que en esta plataforma cogen vídeos tuyos, los cuelgan dicen que son como suyos y ellos te ofrecen como un certificado como diciendo nosotros certificamos que tú has visto este contenido es una muy buena definición a ver, sí y no, lo que no pueden hacer que esto es algo que hemos comentado con Dani muchas veces es el tema de que lo que no pueden hacer es alterar cómo se ve el reproductor de YouTube para poder hacer este tipo de historias entonces esto sí que no lo pueden hacer, vale y aún así lo terminan por hacer con todo lo demás, vale vale, un momentito que vuelvo a enlazarlo otra vez, vale y seguimos ahí estoy de acuerdo con él, es una estafa está estafándote desde el momento en el que ocultan el reproductor de YouTube para poder decir qué es de este contenido o sea, qué es de este canal es una estafa porque están ocultando de manera forzada lo que se supone que ellos de dónde ellos han cogido como su contenido y todo lo enfocan a que te compre su certificado ¿no? sin más sigo sí que eso es eso es eso es cierto a Dani le tumbaron un vídeo por hablar de lo que estaba pasando y de hecho después de ver este vídeo ha hecho como un directo poder explicárnoslo que lo dejaré en los comentarios para que le echéis un vistacillo ¿vale? pero yo sí voy a hablar de ellos ¿vale? con el canal de Dani ya sabéis, gente ¿vale? vale vamos al lío y un gatito por detrás a ver qué es lo que por qué se supone que le han demandado ¿no? hmm A ver, esto es súper crítico porque, a ver, se supone que tú lo que puedes llegar a hacer en un determinado momento es hacer una crítica. Es decir, yo puedo hacer una crítica a Mercadona, puedo hacer una crítica a Iberdrola, puedo hacer una crítica. Se supone que a cualquier empresa que quiera recibir mi crítica como tal y estoy en mi derecho, en mi libertad de expresión a la hora de poder realizar ese tipo de historias. Pero es que si tú encima eres un afectado por las prácticas que tiene esta compañía o esta empresa en este caso, tienes aún más derecho a expresar tu opinión al respecto. Entonces, ¿cómo que presentar capturas de un determinado sitio web, eso sería parte o sería un problema a la hora de poder hacer? ¿Qué pasa? Yo soy un analista de UXUI, por ejemplo. Voy a coger una determinada página web y no puedo realizar una captura de una página web a la hora de poder llegar a saber exactamente si me gusta ese diseño, si yo lo haría de una manera diferente o lo que sea. ¿Es que estamos locos o qué se supone que pasa? Así que esto es algo que es súper importante y que tenemos que tener en cuenta como tal de cómo funciona toda esta peña. Es cierto. Gracias. 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 claro, es que dice que se reconozca mal material claro, si yo quiero hacer una crítica sobre algo tendría que ilustrar de alguna manera es decir, si yo por ejemplo yo soy un medio vamos a decir que yo soy un medio de comunicación y yo tengo que ilustrar una noticia de alguna manera y yo quiero plantear hay un problema por ejemplo, yo que sé, con la web de Renfe yo tengo que poder ilustrar la noticia, lo que yo quiero llegar a mostrar de alguna determinada manera dentro de mi sitio entonces, a la hora de ilustrar eso yo puedo utilizar una captura de un sitio o al menos como una prueba es decir, tú estás mostrando las cosas porque es una prueba de lo que estás haciendo oye, mira, es que en esta página en concreto está mi contenido y estás demostrando que algo es así, estás haciendo como una denuncia a la hora de hacer algo de ese estilo y por supuesto que es un uso totalmente legal que por supuesto podemos llegar a hacerlo sin ningún tipo de problema pero bueno, vamos a dejar que siga Juan, ¿vale? tócate los huevos es decir, ellos están diciendo que tú estás haciendo un contenido difamatorio cuando estás presentando con pruebas exactamente qué es lo que están haciendo y qué es lo que a ti no te gusta que ellos hagan o sea, es que es la leche que no te gusta es que el día independiente es que te gusta es que te gustan que no te gusta que no te gusta que en este caso es ir que te gusta y en esta tills si difamatoria dice, difamatoria difamatoria es decir que están utilizando algo sin tu permiso, eso es difamatorio o sea, yo utilizo una licencia Creative Commons dentro de mis vídeos y fueron capaces de poder embeber esos vídeos directamente dentro de su plataforma sin ni siquiera mencionarme que eran vídeos míos pero como tienen tanta cara o sea, el problema de todo esto es que esta gente tiene una cara más cara que espalda eso es lo que les pasa espera, que sigo tirando de aquí, que cada vez que pauso y tal, se me va el audio y tengo que volver a engancharlo vamos a hablar de esto, se supone que el Fair Use es cuando tú estás utilizando algo porque te vas a usar el audio si tienes algún fin último que se supone que debería de llegar a demostrar que es de una determinada manera es lo que te digo, si tú utilizas algo de manera ilustrativa y no estás simplemente robando contenido y poniéndolo en tu plataforma cuando es contenido de propiedad intelectual de otros que es exactamente lo que dice Juan es decir, nuestro contenido estaba dentro de su plataforma y en esa plataforma en concreto estaba contenido nuestro entonces, ese contenido nuestro estaba en su plataforma sin nuestro permiso y sobre todo, ellos están ganando un dinero un dinero vendiendo una serie de certificaciones utilizando el contenido de otros creadores de contenido sin que ninguno de esos creadores de contenido reciba nada a cambio por ese dinero que ellos están recibiendo es decir, ellos tienen un contenido dentro de su web que se supone que está que han cogido directamente de YouTube porque son vídeos que son públicos ¿vale? lo están metiendo dentro de su web y ellos están ganando dinero certificando que haya gente que haya visto esos vídeos que esto ya es cuestionable ya de por sí ¿vale? de para qué se supone que sirve esa certificación o qué es esta certificación y para qué validez tiene esta certificación y sino que aparte de todo eso aparte de todo eso ellos te denuncian a ti por hacer un mal uso del fair use ¿vale? diciendo que tú estás utilizando contenido suyo particular o sea, es que es de una cara que se les debería de caer la cara de vergüenza solamente sobre todo esto ¿vale? o sea, vamos a seguir porque me estoy enfadando bastante ¿vale? o sea, vamos a seguir 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 a ver, si YouTube lo ha parado creo que es importante también de decirlo ¿vale? pero es que en el caso de Dani es decir, en el caso de Maquigas ¿no? o de los gustalinos ya sabéis de Dani Rodríguez ¿no? que es un ser de luz ¿vale? en el caso de este ser de luz que es Dani a él le tumbaron un vídeo y le metieron un strike o sea, tuvo tan mala suerte tan mala suerte que a la hora de revisar lo que es su crítica todo por intentar apoyar a este canal ¿vale? porque si realmente entró dentro de la parafernalia fue porque porque yo levanté la liebre de oye, mira que estos están utilizando mis contenidos y mi consentimiento Dani por intentar ayudar me hizo un vídeo y le tumbaron su vídeo y le metieron un strike dentro de su canal y han intentado hacer lo mismo con el de Juan pero esta vez Youtube no sé la persona que ha hecho la revisión dentro de Youtube ha sido ha tenido un par de dedos de frente y se supone que les ha parado pero bueno vamos a seguir que no que no quiero yo que esto pare ¿vale? y luego quiero dar yo como mis como mis impresiones ¿vale? 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 vamos a dejarlo por aquí porque yo creo que más o menos nos hemos enterado de cómo va toda la historia entonces os comento un poco cuál es mi opinión al respecto primero la plataforma de Edutin por cierto no confundir con Edeteam que no tiene absolutamente nada que ver Edutin Academy que es como se llama que es la que está literalmente robando vídeos de creadores de contenido a la hora de explicar diferentes tipos de historias es la que coge ese contenido lo mete dentro de uno de sus cursos y a partir de ahí se supone que ellos te ofrecen un certificado ¿vale? diciendo como que tú has asistido a ese curso o has seguido ese curso la validez de ese curso es cero ¿vale? porque por mucho que tú hayas visto una serie de vídeos de YouTube eso no garantiza absolutamente nada ¿vale? nosotros estamos haciendo esta esta serie de vídeos a la hora de crear este tipo de historias porque queremos comunicar cosas a la gente pero si ya estamos hablando de explotación laboral porque se supone que tú estás trabajando para una empresa y se supone que no te están pagando lo que se supone que tú te mereces por trabajar para una empresa ahora imaginaos si tú ni siquiera estás trabajando para una empresa y esa empresa está haciéndose valer de tu trabajo que das gratuitamente para la comunidad y se están intentando beneficiar de ello eso es de tener una cara eso es de tener una cara que flipas puede ser que no sea legal puede ser que lo que tú me quieras decir pero eso es de tener una cara muy dura y sobre todo y sobre todo y lo que es más grave del asunto es que los que estamos denunciando todo esto los que estamos denunciando todo esto están intentando tirar nuestro canal lo intentaron con el canal de Dani con el canal de Maquigas lo están intentando con el canal de Juan y esto lo pueden intentar por cualquiera de nosotros entonces ¿qué podemos hacer para resolver esta situación de una vez por todas? esto solamente lo podemos resolver con vuestra ayuda ¿vale? y es que cada vez que veáis a un creador de contenido que menciona esta plataforma decirle oye mira quiero que sepas de que esta plataforma no es una plataforma válida ¿vale? la otra opción sería poner comentarios negativos dentro de sus vídeos pero esto les va a dar exactamente igual entonces lo único que podemos hacer es que en redes sociales si en algún momento cuando me refiero a la plataforma es Edutin ¿vale? es una plataforma te lo intentaría poner en el vídeo pero como no quiero darle ni un ápice ni un ápice de chance ¿no? de que puedan llegar a tumbarme este vídeo y por lo tanto meterme un strike por hacer ese tipo de cosas vamos a intentar hacerlo ¿vale? entonces lo que os estoy intentando decir esta plataforma Edutin Academy siempre que veáis algún creador de contenido que hace uso de ello o que tal no sé qué es súper importante y sobre todo por favor por favor ¿vale? si alguien veis que algún momento promociona esta mierda decirle oye mira estás promocionando algo que da asco que da asco entonces simplemente poder deciros a partir de aquí con esto vamos a terminar ya con el vídeo simplemente deciros que Edutin que no es Edetim que son dos cosas diferentes Edutin Academy lo que se dedica es a robar contenido creadores de contenido en nuestro caso de temas de programación crear cursos y vender certificaciones que no valen nada es decir básicamente es una estafa porque si tú estás cobrando un dinero por algo que no lo vale se supone que tú lo que estás haciendo es ganando dinero de manera ilícita y aparte y aparte se supone que lo estás teniendo en una empresa en Delaware porque encima no quieres pagar putos impuestos dentro de tu país así que nada simplemente deciros desde aquí por favor si alguna vez os dicen que Edutin es una empresa decente decirles que no y cosas de ese estilo y sobre todo muy importante mencionar a vuestros creadores de contenido de temas de programación que vosotros conocéis que sepáis que esto está pasando a ver si lo mencionan dentro de sus directos a ver si quieren apoyar a la comunidad de manera real y poder apoyar a estas personas que están sufriendo esta presión y esta censura por parte de esta empresa así que nada un beso y un abrazo y espero que os vaya muy bien besis y y